Ya conectaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macallan, en Brodillo y en San Benito En la cantina de Beca Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Beca Al momento quedó sola Nomás asintos de viños De carabina y pistola Entre le rinches cobarde Que el pleito no es con un niño Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mi los rinches me hicieron Los puños de la camisa De ese alcherife mayor Como era un americano Ay que Jacinto Treviño No niega ser mexicano Ya con esta y me despido Aquí a presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Mi la semana pasaba de celebración Yo soy Jacinto Treviño Y la camisa Yo soy Eco